Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Cindy para los que somos por aquí. Amigos, estoy muy contenta porque ya somos más de 2.500 suscriptores y pues el día de hoy les quisiera compartir 30 cosas sobre mí para que me conozcan un poquito más. Comenzamos. Soy casada y tengo tres hijos y todos vivimos aquí en su hija. Nací el 23 de mayo de 1988. Tengo 30 años. Me gustan los hombres altos. Yo mido 1.58 metros y mi esposo 1.80 metros. Mi comida suiza favorita es la raclette y mi comida peruana favorita es la chanfainita o el combinado, el arroz chaupa. No tengo tatuajes porque no me llaman la atención. Soy bien detallista. Me encanta dar regalitos a las personas que yo amo. Y pues para mí también. Aunque sea así me dan, aunque sea un caramelito, yo estoy bien contenta. Cuando estudié en Perú, cuando estaba en secundaria, estuve un tiempito en la escolta. Soy bien unidadiza. A veces tengo cosas muy importantes que guardar. Las guardo bien guardadas que yo misma no la encuentro. Pero después tengo que estar ahí, ¿no? Buscando, 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 hasta después que la encuentre. Una vez que yo la he encontrado, ya y recién estoy contenta. Si no, todo el día, todos los días estoy pensando en dónde lo puse, en dónde lo dejé. Estuve en tal sitio, pero estuve, no, por el otro lado. Y así paro buscando hasta que la encuentre. Recién estos últimos 5 o 4 años que comencé a tener migrañas, fue algo raro. Y pues, primerito lo que me pasa es que me duele la parte de aquí atrás. Y después, como que este dolor, un dolorcito, como que molesta, así, 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 hasta que después no veo bien de un ojo. Se pone como nublado. Y pues, este, ¿no? La primera vez cuando me veo así, pues mi esposo me llevó al hospital, pues para ver por qué estaba así. Y me dijeron, ¿no? Pues que tenía una migraña. Y pues con paracetamol, pues me iba a ayudar, ¿no? Por el dolor. Y también, este, me enviaron a hacer un examen. Y el M, creo que se llama. Y pues, este, descubrieron, pues que, bueno, descubrí que tenía un quiste aquí detrás de la cabeza. No me gustan las alturas. Ya se imaginarán ya cuando viajo, cuando estoy en el avión, sobre todo cuando hay turbulencias, y estoy ahí, agarrando desde todo. Mi esposo, del brazo de mi hija, de mi hijo, estamos ahí, estoy ahí. Y una vez que pasa, ya, normal. Mi esposo no me pudo acompañar cuando nació nuestro tercer bebé. Porque todo fue muy rápido. Nosotros pensábamos que, aunque sea, iban a ser unas tres semanas antes, es ahí donde habíamos, este, hablado con mi mamá, ¿no? Para, con mi mamá, para que venga a ayudarnos. Pero, nació cuatro semanas, cuatro semanas antes. O sea, Rafael, Rafael nació prematuro. Cuando tengo mucha hambre, me pongo de mal humor. Me gustan los animalitos. Me gustan los perros, los gatos, los pollos. Pero, como no podemos tener todos esos animalitos juntos, entonces decidimos con mi esposo en adoptar a Coco. Es, este, mi conejito. Es un conejito. Y Lola es, este, su amiguita, vamos a decir. Me encanta la comida mexicana. Y también que, de la India. Tengo solo una hermana, ella vive en Perú, y pues es mi menor. Calzo 38, pero a veces 39. Mi fruta preferida es el pacay y el mango. Me gusta celebrar los cumpleaños de mis hijos. Antes de venirme aquí a Suiza, me hice mi recetario. Agarré un cuaderno A4, y pues ahí iba juntando recetas que veía en la televisión, que le decía a mi mamá que me diga, ¿no? De tal comida, que me diga los ingredientes, cómo se preparaba. Y pues, este, también, como les digo, ¿no? Me lo traje y pues desde ahí lo utilicé un tiempo. Y después no sé dónde está, pero yo sé, yo, o sea, yo sé que esté dentro de mi casa, en algún lugar. Antes llamé a mi mamá y le pregunté, este, a qué edad yo había aprendido a cocinar. Y me dijo que fue a los 12 años. Y mi primer plato que hice fue el tallarín con pollo. Me gusta pintarme las uñas, aunque la mayoría de veces no me dura mucho. El país que yo quisiera conocer es Japón. Mis flores preferidas son las rosas, de un color así, un color rosado, un color fuchia. Mis helados preferidos es el helado de lúcuma y el helado de maracuyá. Hablo y escribo en francés. Me encanta tomar agua. Ahora, aquí, se puede tomar el agua del caño. Y pues cuando salimos a pasear en las calles, en los parques, así, siempre hay una fuente de agua. Tú vas con tu botella, el agua está que cae. O si no, hay que machucar un botón, presionar un botón. Y pues cuando tú presionas, el agua cae. Y tú te sirves, es gratis. Todo el mundo se puede servir. Desde que tengo hijos, en las noches, cuando escucho un ruido y estoy durmiendo, salto a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué cosas fue eso? Voy a ver a toditos. A ver que están bien en su camita. Con mi tercer embarazo, gané más peso. Estoy casada por el civil y el matrimonio religioso. El civil me casé aquí en Suiza y el religioso allá con mi familia en Perú. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Estas fueron las 30 cosas sobre mí. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna pregunta, déjenmelas aquí en los comentarios. Si desean, me pueden visitar en Facebook. Me pueden encontrar con Bozingi en Suiza y también en Peruanas en el extranjero. Bueno amigos, muchas gracias por su tiempo. Cuídense mucho. Les envío a cada uno un fuerte abrazo. Y pues nos vemos en un próximo video. Gracias y chao. Quisiera enviar unos saludos para...